¡Alerta, alerta! ¿Quién camina? La marcha de las putas por América Latina Putamente libres Putamente libres ¿Existe el hijo o no? ¡Es no! ¡Yo decido! ¡Yo decido! ¡Yo decido! El objetivo de esta marcha es mostrarles a la ciudadanía que puta no es insulto ni excusa para el maltrato y la violación de mujeres Para un violador nunca hay excusa, nunca Respeto por el cuerpo, inconsciencia por la feminidad y por su cuerpo Porque la mujer puede hacer con su cuerpo lo que ella decide hacer, es su voluntad, es el respeto Es un intento de cambiar los valores de la gente basados en la heteronormatividad, un sexismo absurdo y que genera mucha violencia Como hombre, ¿por qué es importante participar? Justamente porque todos estos derechos civiles nos corresponden a todas las personas y no únicamente a quienes se enfoquen, en este caso a las mujeres ¡Mi madre es puta! ¡Mi hermana es puta! ¡Yo soy una puta! ¡Y qué? ¡Mi madre es puta! Debemos marchar porque en las sociedades, en todo el mundo y de todas las capitales existe un espacio directo para la mujer En donde la dignidad y los derechos primen, donde la mujer no sea violada ¡Yo decido! ¡Puta o no! ¡Yo decido! ¡Puta o no! ¡Yo decido! ¡Puta o no! ¡Yo decido! ¡Cumbra mi vida! ¡Yo decido!